Nos vamos rápidamente al encuentro con Marcelo Peláez porque se esperan definiciones sobre el comienzo de clases. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Los cuatro sindicatos docentes confederados en la CGT tomaron la decisión en conjunto de ir al paro y todo como consecuencia de que hasta el momento no han sido citados por el gobierno a negociaciones paritarias. En la sede de Caballito de la Unión Docentes Argentinos se han reunido justamente el anfitrión, además otros tres gremios, SADOP, AMET y la Confederación de Educadores Argentinos. Aquí estamos con ellos cuatro y al anfitrión justamente Sergio Romero le vamos a consultar acerca de por qué adoptaron esta determinación. Bueno, nosotros estábamos esperando una reflexión de parte del gobierno nacional que convoque a los trabajadores para construir de manera conjunta un sistema educativo que le sirva a quienes se preparan en las escuelas argentinas, los alumnos, las alumnas, que también se dignifique la tarea del docente con buenos salarios, con buenos edificios escolares, pero parece que no es interés del gobierno, no convoca. No obstante eso, vamos a esperar hasta el día jueves, pero ya tenemos la decisión tomada de hacer un paro nacional en el inicio de clases, producto de este distanciamiento que propone el gobierno nacional, de no hablar con los trabajadores. Arranca marzo con el mismo salario que tuvieron aumento, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, a nivel, digamos, en eso hay diferentes realidades. O sea, a nivel nacional, en nuestra paritaria, donde nosotros discutimos lo que sería, digamos, el piso salarial docente para todos los trabajadores y trabajadoras del país, bueno, en el último número estamos en un piso de 250.000 pesos, que se llegó a eso en diciembre. En el último acuerdo paritario lo firmamos en septiembre. Entonces, con esa prórroga en el tiempo, y lo mismo se fijaron en ese momento, el FONID y el incentivo docente. O sea, hubo aumentos escalonados hasta diciembre y después nada más. Eso a nivel nacional. Después las realidades provinciales son distintas porque algunas paritarias provinciales ya están funcionando. ¿Cuándo fijan fecha de paro? La idea es el jueves determinarla, y sería para el inicio de las clases, según las jurisdicciones. Hay dos fechas de inicio de clase, que son el 26 de febrero y el 4 de marzo. Pero eso lo vamos a determinar el día jueves. A ver, si de acá a esa fecha el gobierno determina, como ya anticipó hoy el vocero presidencial, que la educación será considerada servicio esencial. ¿Cómo impacta esa decisión eventual del gobierno ante una medida de fuerza? Yo la verdad que me sorprendo cada día más, porque cuando aparece Adorni en televisión, es garantía de que va a dar malas noticias. Entonces, decir que declarar la educación servicio esencial es ignorar un montón de normas que están vigentes. Derecho a huelga es un derecho constitucional. El convenio 87 de la UIT. Es decir, hay mucho respaldo jurídico donde van a tener que tener cuidado en ese punto. Y si no, nosotros tenemos herramientas, iremos a judicializar y hacer lo que corresponda en defensa del derecho humano, que es el derecho al trabajo y el derecho a huelga. A ver, de acá al jueves, ¿tienen puentes tendidos con el gobierno a la espera de una citación para las negociaciones paritarias? Sí, hay puentes tendidos porque hace mucho tiempo que venimos reclamando que llamen a la paritaria nacional y no hay eco. Es por eso que llegamos a este límite. Y siendo generosos, vamos a esperar hasta el jueves al gobierno para ver si hay un nuevo llamado. ¿A cuántos docentes representan los cuatro sindicatos en conjunto en todo el país? Hay un colectivo de trabajadores de la educación de 1.300.000 más o menos. Nosotros aquí estamos representando a más del 50% de ese colectivo de trabajadores. Bueno, esperemos que haya una pronta convocatoria para una paritaria. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. De modo que si de acá al jueves no hay convocatoria oficial por parte del gobierno, estos cuatro sindicatos el próximo jueves, como están nucleados, confederados en la CGT, allí harán el anuncio formal de huelga. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, la entrevista.